en este momento se está realizando la feria tradicional de los días martes que por esta pandemia se suspendió ahora nosotros estamos ya hemos adecuado el coliseo de la parroquia que se utilizaba una vez en al año podríamos decirlo así hoy hemos estamos dando otra cabida a este coliseo tenemos la presencia de varios productores de varias personas que realizan su comercio esta feria es agroecológica con productos de la parroquia nuestros comerciantes nuestros agricultores de la parroquia hoy tienen un espacio para venir a exponer sus productos también estamos apoyando y dando una cabida en el comercio de la parroquia podríamos decirlo así hoy ve como usted acaba de ver hay variedad de productos higiénicamente procesados de una manera higiénica con todas las medidas de bioseguridad tenemos productos tenemos varias emprendimientos también de nuestra gente de huaytacama y esperemos que la gente los moradores los vecinos de las diferentes parroquias se den cita cada huaytacama para que puedan hacer la adquisición de estos productos que antes los mencioné detallarnos usted nos decía que tienen un sistema una mecánica para que los productores asistan a este lugar si la mecánica es que lo estamos haciendo los contamos con las asociaciones que está que están trabajando aquí que están realizando toda la actividad y esperemos que nos vaya de la misma manera damos cabida a toda la a toda la gente a todos los las personas que quieren venir acá a trabajar pero exclusivamente de huaytacama es para reactivar la economía de huaytacama que ha hecho buenas horas para acá también muchas gracias a todos que nos visitan a este pequeño mercado muchas gracias al presidente del gas parroquial usted pertenece a algún algún gremio alguna asociación así a la virgen de sancho de pilacoto cuántas veces ya ha venido este con su producto desde que comenzamos ya tres semanas como le ha ido sí muy bien muy bien se viene urgente de todo lado para acá los visitan todos primeramente agradeciendo al al señor presidente de la junta parroquial porque ellos fueron de la idea de de darnos los a crecer los animalitos para salir a la feria ahora que formaron esta feria estamos saliendo a vender como le ha ido bien a ver coméntenos un poquito como para que la ciudadanía sepa qué costos tiene cómo es la forma de comercializar sus animales en este caso los cuyes y conejos nosotros les criamos con alfalfa y hoja de maíz alguna hierbita más que en la casa y vendimos a ocho así grandes ya de comer a ocho dólares medianitos damos a cinco dólares vean y así de los en el caso de los cuyes yo no conozco no me ubico tienen razas hay razas en estos animales si son estas razas mejoradas y una raza mejorada no es como las otras razas que tenemos teníamos antes de pequeñas pero esta raza mejorar una alegría que un medio de comunicación igual que difunde las diferentes noticias de las de las parroquias del cantón pues estén aquí si estamos aplicando las medidas de bioseguridad para que obviamente pues podamos dar una garantía a nuestros con nuestros proveedores a nuestros clientes que vienen a brindar este servicio acá y realmente pues existe la acogida existe la acogida y esperamos de todo corazón pues que vaya tomando un poquito más de fuerza a través de la publicidad a través de los productos naturales propios de nuestra tierra que se están expendiendo obviamente complementando también con productos cárnicos con mariscos con todo este tipo de cosas que obviamente pues son cosas elementales para la canasta del hogar a su juicio que cree usted que debería mejorar este espacio para brindar mayor comodidad a la ciudadanía que más le hace falta bueno hay algunas cosas que en vista de las necesidades ya se ha venido trabajando pues obviamente en coordinación con los compañeros vocales también con la parte operativa del criterio de las personas que es muy importante si hace falta un poquito más de imagen ya darle forma a través de una estética mejor al coliseo inclusive porque hemos creído que es conveniente aquí porque ventajosamente pues tiene todo lo que son los baños el espacio es adecuado es amplio y realmente pues no puede existir aglomeración de gente entonces yo creo que es un buen espacio para obviamente irle dando forma a través de estas semanas que vamos a seguir trabajando en este proyecto es realmente queremos ayudar a nuestros productores hoy en esta situación bastante difícil que estaba pasando nuestra nuestra nación y nuestra parroquia también yo creo que es importante dinamizar un poquito la economía de toda la gente de nuestro sector y agradecerles a ustedes y que obviamente pues la presencia de ustedes también es un realce porque a través del medio de comunicación de ustedes logramos difundir la acción que viene de esta región del gas parroquial